¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la plaza del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la plaza del Señor! Hoy en el Evangelio escucharemos que Dios, Padre, envió a su hijo al mundo por amor, para darnos vida. Pero muchos lo han rechazado, muchos lo seguimos rechazando y perdimos las tierras en lugar de la luz. Entonces, en un momentito de silencio, le vamos a pedir perdonar al Señor por nuestros pecados, especialmente cuando hemos hecho a un lado la luz del amor, de la paciencia, del perdón de Dios en nuestras vidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre vivo, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados que nos llevan a la vida eterna. Señor, dénilidad a nosotros. Cristo, dénilidad a nosotros. Señor, dénilidad a nosotros. Señor, dénilidad a nosotros. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana, su dignidad original, y le inundiste la esperanza de la resurrección, te explicamos confiadamente, Señor, que en tu plenencia, nos conseda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos y hemos tenido. Por nuestro Señor Jesucristo divino, que le llegue a contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos y hermanas, les invito a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenaron de ira contra los apóstoles. Los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al saledrín, es decir, a todo el Senado de los Hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos, pero al abrir, no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento, llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¡Aleluya! 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 El Señor es según todos ustedes. Lectura del Estadio Evangelio según San Juan. Gloria a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no crezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salva a por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo vendido la luz al mundo, los hombres perdieron las nieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, apurece la luz y no se acerca a él, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obre el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos y hermanas, como ven, ya estamos de regreso aquí a nuestra iglesia. Gracias a Dios, estamos ya aquí nuevamente haciendo estas celebraciones, estas eucaristías. Claro, como bien saben, estábamos pintando el interior de nuestra iglesia, como lo habíamos planeado y prometido. Entonces, ya cuando vengan, van a ver a su iglesia recién pintadita, muy limpia. Y sobre todo, pues, el techo del skin, lo hemos, bueno, desde verdad, la búsqueda de la vaca, lo habíamos pintado, lo arreglado, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso también los motive y, ¿verdad?, les dé alegría de que ahora nuestra iglesia, su iglesia, está recién pintadita. Y, ah, del Evangelio que las lecturas de hoy escuchamos, ¿verdad?, del Evangelio que nos dice salvo más claramente que Dios envió a su Hijo único al mundo para, ¿verdad?, lo mandó por amor. Y lo mandó no para cantelarnos, sino para que nos dieran, hombres y mujeres, la salvación, la vida entera. Pero, pues, como lo hemos estado escuchando en las primeras lecturas de estos últimos días, desde el inicio hubo personas, y desgraciadamente sigue habiendo personas, que no aceptan la luz, que no aceptan el mensaje de amor y misericordia de Jesús, y no se quieren acercar, no quieren aceptar la luz de Cristo. La primera lectura escuchamos, como hemos estado escuchando, como los primeros apóstoles, seguidores de Jesús, predican, anuncian, curan, hacen el bien, y, a pesar de seguir siendo fieles a Jesús, y seguir compartiendo su amor y su misericordia, muchos todavía no aceptan, muchos todavía lo rechazan, los ven a la cárcel, los castigan. Pero, pues, pobre, pobre, pobre humana, pobre humana, de los apóstoles, y pobre de Dios, y, pues, no ha podido ser destruida, aniquilada, en la historia de nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas por amor no pueden ser destruidas. Entonces Dios envió a su único Hijo por amor para darnos vida y eso nunca va a ser destruido, eso siempre va a permanecer porque nada ni nadie puede destruir el amor y sobre todo el amor de Dios. Y es por eso que esta semana, segunda de Pascua, se nos invita a invitar a Jesús, a amar, a hacer el bien a nuestros hermanos y hermanas, a seguir compartiendo este mensaje de vida y vida entera. Jesús cuando escogió en la tierra con nosotros los demostró día a día, que vino, como lo escuchamos en el Evangelio, no para condenarnos, sino para darnos vida, para sanarnos, para perdonarnos los pecados, para consolarnos, para acompañarnos y al final, para dar su vida por nosotros. Entonces, en este día, reflexionemos y pensemos. Si yo soy, ¿verdad?, parte de esta luz, de este mensaje de amor, de ese licorio de Dios, o me alegro y no comparto la luz y las niembras de la oscuridad. Amén. Hermanos y hermanas, los invito a ponerse de pie. Vamos a presentar ya el Señor nuestras peticiones. Pedimos por nuestro Papa Francisco, nuestros bispos, para que el Señor los bendiga, los corteja, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que el Señor las siga manteniendo unidas, fuertes, en la fe, en la esperanza, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas enfermitos, especialmente los que están sufriendo por el virus, para que el Señor los fortalezca y los sane, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas enfermitos, en especial estamos pidiendo hoy por María Concepción Ávila Martínez, María María Lupe Oporta, Juan Geráquilo González, José Inés Pledes y María María Lupe Baragán, para que el Señor los tenga en su reino, roguemos al Señor. Y por la familia de su gran generación de gracias, roguemos al Señor. También pedimos por nuestros doctores, enfermeros y enfermeras, todos aquellos que se dedican al cuidado, verdad, de los enfermitos en los hospitales y lugares de atención, para que el Señor los proteja y los acompañe, a ellos y a sus familias, roguemos al Señor. Y en un momento de silencio, presentamos al Señor nuestras oraciones necesitadas a las personas. Y en un momento de silencio, presentamos al Señor nuestras oraciones en el nombre y en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse. Entre tus manos está mi vida, Señor. En un momento de silencio, entre tus manos confío mi ser. Si el grado del trigo lo fue, si lo fue, solo queda que lo sigo es. En un momento de silencio, entre tus manos confío mi ser. Amén. 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 Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de mi Señorite, que será grabada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Amén. Dios es Amén, María, que eres de gracia que el Señor está con ti. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, a vosotros los pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ir en paz y pedir adiós a nuestros hermanos y hermanas que tengan en cuenta. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós.